Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en como leemos. Primero llegó el libro electrónico, una posibilidad de llevar una biblioteca entera en el bolsillo. Ahora, el audiolibro es un nuevo formato que está acercando a muchas personas a la lectura. Para Norma Rufrancos, gerente del Área Digital de Editorial Planeta México, el audiolibro es un texto traducido en sonidos. Entonces, esto lo que estamos buscando ahorita es que nos ayude a traspasar un poquito las fronteras y llegar a públicos que quizá no tienen tanto, o sea, no sé, que tienen algún problema visual o para niños que no saben leer todavía, o no sé, eso es lo que queremos, tener ese formato para que la gente pueda tener más acceso a la lectura de otra manera, porque el audiolibro finalmente es un libro contado. Sin embargo, para Jaime Orozco, músico, compositor e ingeniero en audio, quien conoce de primera mano la producción de los audiolibros, la emoción con la que se lee un libro queda registrada en el sonido. La emoción que nosotros capturamos a través del micrófono, en serio, se queda grabado en el disco o se digitaliza, ahí está, la emoción es muy importante. Hay veces que se necesita dolor, se necesita reír y tienes que hacer que ese actor transmita efectivamente esa sensación. Si lo hacemos plano, obviamente el auditor se aburre y ya no consume el producto. El audiolibro es otra manera de leer, que no usa los ojos, pero sí los oídos para imaginar a los personajes. El tono son los sonidos graves, los sonidos medios, los sonidos agudos. Entonces, quiero un personaje que es así chiquito. ¿Tú cómo te imaginas que suena un personaje chiquito? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Suena grave o suena agudo? Todos en la mente decimos, suena agudito. Si le metes una voz es otra, así, así, pues entonces la gente se lo imagina diferente. Como aquí en los audiolibros lo que se trata es de incentivar la imaginación un poco, entonces obviamente ese personaje pequeño no le puedes meter una voz así tan grave, tienes que meterle un agudito así chiquito, o sea, algo que te lo puedas imaginar. Consolidado en países como Estados Unidos o Inglaterra, el negocio de los audiolibros empieza a ser una opción en el mercado mexicano. Los costos son mucho más caros, por supuesto, o sea, desde las contrataciones, para que incluya también los derechos de audiolibro, la producción es mucho más costosa, sí, tiene muchos más gastos que se tienen que tener a consideración. O sea, no es lo mismo escoger un papel, que ya estamos como mucho más acostumbrados acostumbrados al gramaje o a si le ponemos el terminado en la cubierta, X, lo que sea, a tener una voz que se pueda adaptar, o sea, esos castings son como un poquito más complicados y dar con el adecuado, pues eso también te implica un gasto, una inversión extra. No, o sea, no lo quiero ver como un gasto porque en realidad lo que buscamos es buena calidad para que, pues en el final de eso nos reditúe. Desde la mente del autor hasta la imprenta o a un MP3, los procesos de producción de los libros son muy variados. Cuando me dicen, por ejemplo, ¿es un libro para niños? Los niños, en serio, es a donde más le meto producción, mucho más. Los niños es el público más difícil de todos. Llamar la atención de un niño es una cosa terrible, en serio. ¿Por qué? Porque ellos requieren moverse. Ponen un libro a un niño y no se va a estar quietecito. El niño se va a estar moviendo por todos lados y lo va a estar medio escuchando, pero si le gusta no lo va a escuchar una sola vez. Lo va a estar escuchando mil veces en su vida, no sé, muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente es un producto que cuesta más trabajo. Leer en papel, leer en una pantalla, leer con sonidos, pero sobre todo leer por gusto. ¡Eink oh! ¡Eink! ¡Eink oh! ¡Eink oh!